Música Fernando, un año más acá en Punta del Este organizando este desfile Presentando todas las últimas colecciones del Shopping Magic de Latinoamérica Tenemos amigos, invitados, prensa Tenemos mucha pasada de muchas marcas, bueno, marcas internacionales Música ¿Cómo ves esta temporada 2020? Yo creo que se tenía mucho miedo para esta temporada, pero creo que era más susto que otra cosa Porque la temporada viene muy bien ¿No? ¿Disfrutando del Este? Sí, 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 disfrutando con todo, con mi hijo, en familia, con mi cuñado La verdad que nos tocó unos días increíbles, mucho sol Nos divertimos muchísimo y imperdibles los atardeceres y los amaneceres acá en Punta que son inolvidables Estoy súper contenta de poder estar acá y la verdad que nos tocaron unos días increíbles ¿Primera vez disfrutando acá de un desfile en el Este? Sí, sí, la primera vez así que estoy chocha y feliz Disfrutando de estas playas increíbles, la verdad que es la primera vez que estoy en Punta del Este y estoy encantada, enamorada Contame qué es lo que disfrutas de Punta del Este en esta primera vez Y disfruto la verdad la gente, la buena onda, las fiestas en la playa, todo, la verdad que estoy encantadísima Estoy cerrando con este desfile porque ya me vuelvo para allá, para Rosario Bueno, se pudo disfrutar, eso es lo importante Sí, la verdad que sí, unos días soñados nos tocaron Los argentinos dijeron presente como siempre Dijeron presente, no le tuvieron miedo, por suerte creo que vinieron los que tienen que estar Porque está funcionando muy bien la temporada Seguir disfrutando hoy de este sunset maravilloso y mágico aquí No, gracias a ustedes por estar todos los años y los que tienen que disfrutar son ustedes, así que nada, bienvenidos ¿Qué se disfruta de esta temporada y del Este puntualmente? Se disfruta un poco de todo, más que nada de la playa, pero hay muchas actividades para hacer y los desfiles son imperdibles ¿Descansamos o nos vamos más cansados de lo que venimos? Hicimos las dos cosas, tuvimos tiempo para hacer las dos cosas, por suerte Hemos disfrutado todo, en familia, disfrutamos la noche, disfrutamos el sol, los atardeceres Y la verdad que es un lugar único para poder disfrutarlo, como cada uno quiera, pero la verdad es imperdible Del sol, del mar, del clima divino, de la gente, la verdad que nos tocaron una semana muy linda, muy linda Disfrutamos de la familia también acá La familia de mi hijo, de su primer visita al mar, así que fue todo hermoso Estuvo hermoso, está divino Punta del Este y la gente también, así que súper linda Un año más Bien, súper bien, gracias a Dios Súper bien, contenta y bueno, acá siempre estoy presente con el amigo mío, Cristian Súper bien ¿Qué es lo que disfrutás del Este? Todo, la playa, la gente, la comida, es un lugar increíble Cada vez que vengo la gente me recibe súper bien Feliz acá con mis amigos y amigas Muchos hablan del look de Karina a la hora de venir a la playa, a la hora de estar aquí Bueno, contame un poquito cómo elegís el look para cada momento Tengo gente que me ayuda, me asesora y muchas marcas que me vinten, así que voy Aprendiendo y más la jaula de la moda que es un programa que trabajé muchos años y eso me ayudó muchísimo también ¿Me acompañan marcas de Argentina? ¿Venís con la valija ya pensado en cada momento? Sí, tengo varias marcas acá también que me acompañan y me vinten ¿Cómo se viene este año para vos desde el punto de vista laboral? Bien, hay propuestas de trabajo, pero hasta que no firme no lo puedo decir todavía, pero hay muchas sorpresas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!